El Padre Hinan me dio libertad para escoger un tema hoy. Me parece importante que viéramos, no en profundidad, sino en amplitud, un poco, en qué consiste la vida cristiana. ¿Cuál es el fin? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuál es el desarrollo normal de nuestra vida en Cristo para que nos ubiquemos? Muchas veces uno en la vida espiritual no acierta porque no tiene claras las cosas. Para no acertar a llegar a un lugar tiene que saber a dónde va uno, de dónde arranca, con qué medios y cómo va a llegar uno. Es importante eso. Bastimosamente vivimos en un mundo donde no nos paramos a pensar nunca. Ni a dónde vamos, cómo lo queremos y qué medios vamos a ampliar. Y de muchas veces uno le pregunta a un chico, ¿qué vas a hacer? No, no lo sé. Y, no, me gustaría ser, yo qué sé, youtuber. ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues. ¿Y con qué medios? Ah, no sé. Entonces, eso nos puede pasar en la vida espiritual, en esta vida cristiana. Entonces, hoy vamos a ver un poco cómo es la vida cristiana como experiencia de Dios. Porque eso es la vida cristiana, una experiencia de Dios. No es simplemente un buscar, saciar la dimensión religiosa, sino lo que es la vida cristiana. Es un encuentro con Dios en Cristo, experiencia de Dios. Y vamos a, de una vez, dar la tesis de que todo cristiano está llamado a ser un gran místico. Todo cristiano. Místico no es el que tiene luces, se eleva, sino el que tiene una experiencia efectiva y real de Dios en su vida. Que lo transforma. Que lo diviniza. Entonces, vamos a ver el fin. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la vida cristiana? ¿Qué es lo que ha puesto Dios en nuestra naturaleza humana y a través de la iglesia, en los sacramentos, las gracias, las virtudes? Y luego, ¿cómo se desarrolla eso? ¿Cómo es ese desarrollo? ¿Cuál es el aspecto negativo de ese desarrollo? Lo que hay que evitar, lo que hay que combatir. El aspecto positivo, ¿qué medios para alcanzar ese fin? ¿Por qué empezamos con el fin? Porque el que sabe el fin, tiene claros los medios. Muchas veces, la vida espiritual, nos llenamos de medios espirituales sin tener claro el fin. Y por eso luego, pues, nos cansamos, nos aburrimos, porque no tenemos clara la meta. ¿Y cuál es el fin de la vida cristiana? Y no solamente la vida cristiana, podríamos decir de toda la vida, de todo ser humano. Hay un fin absoluto, total, el fin último. Cuando en filosofía hablamos de fin último, es esa razón por la cual algo es o existe. La razón última. Se llama la causa final. ¿Para qué está algo aquí? ¿Cuál es el fin último de este marcador? Una pizarra. ¿Está hecho para qué? Para una pizarra. ¿Para qué está hecho un reloj? Para ser usado, para dar la obra. Si no de la obra, ha fracasado como reloj. Si no escribe este marcador en una pizarra, fracasa como marcador. Y la felicidad de una criatura, y sobre todo las criaturas racionales, está en buscar y poseer el fin para el cual están creadas. Por eso, tanta gente goza, pero no es feliz. ¿Por qué? Porque no está buscando ni está poseyendo el fin último. Y ese fin último es Dios. El fin último es Dios. ¿Por qué? Porque si él es el principio, es el fin también. Como dice en el Génesis, en el Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega. El principio es decir, fundamento y el fin. De dos formas puede ser algo causa. Como causa eficiente, es decir, por la cual se genera algo. O como causa final. Razón para la cual está hecho algo. Y Dios no puede pretender otra cosa cuando obra que a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo me supedito a algo, me hago, por así decirlo, sudito de eso. Por ejemplo, un chico se enamora de una chica, pues su fin es esa muchacha. Y entonces él se supedita a ella, se rinde a ella, se somete a ella. O al revés también. O lo mismo, una carrera, mi fin, bueno, yo quiero estudiar, ¿cómo se llama? Ingeniería, ¿cómo se llama? Ingeniería de telecomunicaciones. Una carrera complicadilla. Bueno, supedito toda mi vida, todo lo que estoy haciendo, para eso. Ahora, Dios puede supeditar su acción y su ser a algo que no sea él. No cabe. Le estaría dando una superioridad a algo que no es él. Entonces, por eso tiene que ser Dios. Si Dios es la causa eficiente de todo, es decir, el que ha creado todo, la razón última de esa creación es para él. Y vamos a ver cómo no es un egoísmo de Dios. Voltaire decía que Dios era el más egoísta de todos, porque lo había creado todo para sí. Pero vamos a ver que cuando Dios crea, llama a la existencia del universo, y en él al hombre, varón y mujer, y lo llama para sí, para su gloria, esa gloria de Dios es también gloria del hombre. Entonces, el fin último es Dios. O mejor dicho, la gloria de Dios. Ese es el fin último. Y luego hay un fin próximo relativo. El fin próximo relativo es un fin que tengo que conseguir para llegar a algo. Podríamos decir, un fin intermedio. Por ejemplo, yo quiero ir a la universidad, pues mi fin intermedio es tomar el autobús. Es un fin intermedio. Ahora, ¿yo cómo voy a esa gloria de Dios? ¿Cómo alcanzo ese fin último que es Dios? Amado, conocido y servido y gozado en el cielo. La santidad. La perfección cristiana. De eso es lo que vamos a hablar. La vida cristiana como experiencia de Dios. Entonces, teniendo claro eso, ya vamos viendo para qué estamos. ¿Para qué lo hizo? Pues muy sencillo. Entonces, un esquema, más o menos, para que entendamos qué pasa con el ser humano. Bueno, el hombre tiene tres dimensiones. Esta subdimensión animal, que implica sentimientos, afectos, sentidos, apeticiones. Luego tiene una parte intelectiva, racional, memoria, entendimiento, voluntad. Y luego hay algo que hace que el hombre no simplemente se quede como un simple animal más. que es esa vocación a la gracia. Que la gracia, alguna vez lo dije, es la participación en la misma vida de Dios. Una participación accidental y puramente gratuita. Porque no nos es de vida. Y podríamos decir que el hombre podría alcanzar una felicidad natural. Si vive plenamente según un racion, según la razón. ¿La razón qué es? Es esa capacidad que tenemos los seres humanos, el intelecto, de intus legeri, intelectus. Ver una cosa, un objeto, un ser, y ya saber, aprendiéndolo con el entendimiento, conocer para qué está. Yo a un bebé le suelto esto, y sin que el bebé sepa hablar, y empieza a darle a la pared. Ha descubierto, esto pinta, pinta, pintar, si fuera pintar el bebé. Bueno, así todo. Los sentidos, la sexualidad, la capacidad de, por ejemplo, de creatividad, el comer, el dormir. La razón puede ordenarlos a su objeto propio. Cuando el hombre deja de vivir en la razón y empieza a vivir en la animalidad, y esto gracias al pecado original, a los pecados personales, pues el hombre va buscando su, aunque busque la felicidad, se vuelve viviendo cada vez más infeliz. Y la I de infelicidad es la misma I de infierno. A mayor animalidad, mayor individualismo, mayor infelicidad, mayor infierno al final. Esta línea no existe, porque no estamos quedados para una felicidad miramente natural. Porque Dios cuando nos crea, nos crea para vivir una plenitud que no es nuestra, la plenitud de Él. Eso es el cielo. Y el hombre se realiza en tanto cuanto deja, o alcanza ese fin. Y en la medida que el hombre, junto con la razón, va viviendo con la gracia, secundando la gracia, va viviendo la plenitud, la excelsitud, el cielo. Ahí está. Esquemáticamente resumido. ¿Por qué los seres humanos nunca somos felices? Si obviamos esta dimensión como lo quiere nuestra sociedad actual, el olvidar de un problema no lo quita, ni lo soluciona, simplemente lo agrava. No, no, vida sobrenatural no me importa, si Dios existe no me importa, soy agnóstico. Suspende el juicio. Uno no puede suspender el juicio en cosas fundamentales. ¿Por qué? Porque es muy peligroso, es un atentado contra la misma razón. Que tiene que buscar la razón, buscando el para qué estamos en este mundo, se da cuenta de que no es feliz con las cosas naturales, que simplemente con las meras fuerzas de la voluntad y de la razón, aunque sea una persona muy buena, casi siempre, siempre, hacemos algo malo. Por eso yo me río un poquito, perdón que diga la expresión, me río, de la gente que yo no hago nada malo. Bueno, tú sentirás alguna vez envidia, ¿no? Alguna vez sentirás pasiones bajas, ¿no? O sea, tú no creo que tú seas un angelito, pues. O sea, no hay ser humano o soberbia, no, es que, por ejemplo, Santa D. Stein, judía agnóstica, ella no tenía nada malo, no le traía nada de la carne, comía lo suficiente, estudiosa, ¿qué tenía? Una soberbia supina. Ese era su pecado, capital. ¿Y qué decimos con la iglesia? El ser humano, sin la gracia, no es capaz de permanecer siempre en el bien. Necesitamos las ayudas porque tenemos una cosa que es el pecado original, un dato que se olvida mucho. Bueno, esto es un poquito amplio, lo que se llama es una visión amplia de conjunto para ubicarnos. Cada cosa de aquí daría para un tratado. Simplemente es para que nos ubiquemos y digamos, caramba, todo eso es lo que yo puedo hacer con mi vida. Bueno, ahora, ¿alguna pregunta? Esa animalidad que se menciona es lo que le llamamos la naturaleza caída del hombre. Sí, sí, la animalidad es todo, no, 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 sí. La naturaleza caída es la naturaleza humana afectada por el pecado, pero la naturaleza humana implica más cosas, implica también la razón. Yo lo que veo, precisamente ahora, y lo he visto en sacerdotes católicos, que dicen el hombre nace bueno por naturaleza, y dije, ¿y dónde dejan el nombre del pecado original? Ah, es eso, es el russianismo, y eso, chesco, la ilustración de ese mito del buen salvaje, que el buen salvaje, como los que conocemos las historias precolombinas, sabemos que el buen salvaje no existe. Pero la animalidad se refiere a esas dimensiones propiamente animales, animales que compartimos, esa parte de nuestro ser que compartimos con las especies animales superiores. La abolición, por ejemplo, el apetito de comer, el apetito genésico, las potencias, por ejemplo, la dimensión apetecible, irascible, todo eso, los sentidos físicos, los sentidos interiores. Bueno, entonces ya tenemos claro el fin último, el fin próximo que es nuestra santificación, la perfección cristiana, para llegar a alcanzar ese fin último que es dar gloria a Dios con mi vida y por tanto yo gozar de su misma gloria, tengo que llegar a la santidad, a la perfección cristiana. A día de hoy mucha gente se ha olvidado de eso. No, basta con ser bueno. No, no, no hay que ser bueno. ¿Qué dice el Señor? Sed, ¿cómo dice? Perfectos, como Dios, ¿qué? Sí, como Dios, porque estamos llamados a compartir la misma vida de Dios. Claro, por ejemplo, no, que es que son sofismas, y un sofisma es una verdad con una mentira. No, no es que no todo cristiano, si quiere luego, compartimos este esquema, se lo digo a Pati, para que lo comparta luego. Lo importante es que queden las nociones, porque esto es bastante general. Entonces, por ejemplo, es un sofisma. ¿Para qué? No vale ser cristiano, no todo cristiano es bueno, por tanto no vale ser cristiano. Es un sofisma, es un silogismo. Un silogismo es una construcción de la razón para definir la verdad. Por ejemplo, toda banca es de madera, luego toda madera es banca. Eso está errado. Aunque es correcta la ilación. Por ejemplo, todo ser que tiene alas es pájaro, luego el murciélago que tiene alas es pájaro. Pues está fallando una de las cláusulas del silogismo, del raciosismo. Bueno, no nos perdamos por las nubes. Ahora, ¿cómo llegamos a esa perfección cristiana? ¿Cómo alcanzamos eso? A través de la configuración con Cristo. Acordaos de esa... Esa es la doxología que se dice en la Santa Misa antes del Padre Nuestro. Se sacó de las en secreto. Peripsum et coniso et iniso. Estideo patrio inipotente, no te espíritu santito. Omnis, honor y gloria. Pero en la sécula sécula. ¿Qué dice ahí? Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre Nipotente, la unidad del Espíritu Santo, es todo honor y toda gloria. Y usa la palabra, el verbo est en presente indicativo. Es decir, la voz verbal para decir aquello que tiene efecto en la realidad. Es todo honor y toda gloria. Por Cristo con él y en él. Es lo que tenemos que buscar nosotros en nuestra vida cristiana. Y para eso es todo lo demás. Para eso es esto. Para llegar a esa configuración y así alcanzar la santidad. Para dar gloria a Dios y así yo llego a la felicidad y a la dicha y a la perfección de mi ser. Por Cristo con él y en él. A través de cómo? De la gracia. Los sacramentos, luego lo vamos a ver. A través también de mi filiación con la Virgen. Porque si Cristo se configuró como hombre a través de la Virgen, yo debo de configurarme con Cristo a través de ella también. Es un principio de equivalencia espiritual. Por donde vino Cristo, debo yo ir a él. ¿Y por qué tengo que buscar a Cristo? ¿Por qué? Porque él es el que dijo de sí mismo. Ego sum. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino que quiere decir medio a través del cual. Él es el único mediador. Entre Dios y los hombres es Cristo. Por tanto todo cuanto recibo de Dios lo recibo gracias a los méritos de Cristo. Es el camino. Bueno, también es la verdad en su persona, en su obra y en su doctrina. Ya la gente, por ejemplo, estamos, dicen algunos, estamos en la época de la posverdad. Ya no interesa la verdad. Lo que importa son tus sentimientos. Tú te sientes caballo. Ah, bravo, eres caballo. Tú te sientes mujer, aunque tengas gónadas masculinas. No, pero te sientes mujer. Eres mujer, bravo, bravo. Tú te sientes una niña de kinder de cuatro años, aunque seas un viejo con barba. Es lo que sientes. Bravo, bravo. Ya no se busca la verdad. Y son casos reales, eh. Son casos reales. ¿Por qué? Porque el hombre se ha apeado de la razón. Y si no vive, y si vive sin razón y sin gracia, ¿qué le queda? Díganmelo ustedes, la animalidad que está, aparte, afectada por el pecado original. Y lo que se viene es fuerte. ¿Sabéis que hay un día en que se celebra la pedofilia? 24 de junio. ¿Sí? ¿Sí? Desde hace 20 años. Ya en Holanda hacen sesiones a los niños para decirles que no es malo que un adulto los quiera. Si vivimos con esto, solamente con lo animal. Claro. Estamos mutilando partes esenciales de nuestra vida. La razón y la gracia. Por eso no seremos felices. Ni no realizaremos. Y Cristo también dijo que era la vida. ¿Por qué? Porque Él es la causa meritoria. Todo el bien que podemos hacer es gracias a que Él nos sostiene. Por eso todas las oraciones terminan por dominio de Cristo en Filuntum. Todas terminan por Jesucristo, por Jesucristo. Ay, pero qué aburrida es la iglesia. Siempre las oraciones terminan igual. ¿Por qué no las cambian? Porque es que la única causa meritoria nuestra ante Dios es Cristo. Tú y yo ante Dios no merecemos nada. Absolutamente nada. Primero porque todo lo debemos a Él. Él es el creador origen de todo. Y segundo, si hemos pecado, desmerecemos para encima. Así que vivir, ¿cómo vivir entonces ese misterio de Cristo? Primero los sacramentos. Primero los sacramentos. La vida interior. ¿Por qué los cristianos no somos ya sal y luz de la tierra? ¿Por qué no vivimos la vida interior? Vivimos nuestra fe como un accesorio. Me lo quito y me lo pongo. No es esencial a mí. No. Ser cristiano es algo esencial a tu vida. Hay una carta hermosa de los primeros tiempos del cristianismo, primer siglo, la carta de Ocneto. Hermosa. Léansela. La carta de Ocneto. A ver, se las pongo. No la busquen ahora en Google, después la buscan, por favor. No se me distraigan. Es toda una oda a la vida cristiana en medio de un mundo pagano. Dios Neto, con G de gato. Dios Neto. Sí, a ver, es que, a ver, ciertamente en la vida espiritual se implican mucho, todas esas dimensiones están aplicadas. En la vida espiritual hay que poner en juego todas las dimensiones anímicas, los sentidos, las potencias. Todo para llegar a ese fin. Ahora, cuando yo solo me limito a algo de eso, y no lo hago integral, entonces puedo vivir la fe de una forma errada. Entonces puedo buscar simplemente saciar el sentimentalismo religioso, el sentimiento religioso, sin buscar la verdad. Simplemente satisfacer, satisfacer. Mi sentimiento religioso. Todo ser humano tiene una dimensión religiosa, todo ser humano. Aún el que la niega, negando la firma que la tiene. Entonces, claro, ese es el peligro. Ahora, vamos a ver los principios fundamentales. Espero que me dé tiempo, porque esto es bastante amplio. ¿Cuáles son esos principios fundamentales de nuestra vida cristiana? A ver, primero tenemos, el ser humano tiene una vida natural, la vida propia de una criatura. Dios y el ser humano somos dos seres diferentes. Estamos en dos estadios diferentes, en dos niveles diferentes. ¿Por qué? Porque Él es el necesario, el ser a ser, el per se. No necesita nada ni nadie para ser Él mismo. En cambio, el ser humano y todo lo creado es el ser alio, por alguien. Existimos porque alguien nos llamó a la existencia y por tanto somos contingentes. Es decir, no somos esenciales al universo para existir. Son dos categorías ontológicas del ser muy diferentes. Entonces, el ser humano podría tener una vida natural, sí, completamente natural. Y vivir aquí, y bueno, vivir aquí, y morir aquí, ya, como un perrito, ¿no? Por ejemplo, los animales superiores tienen una vida natural, y una felicidad natural. Un caballito, una vaca, bueno, siendo ellos mismos son felices. Hay que ver un gato retosando en un sillón. Es plenamente feliz. Es gato. ¿Qué pasa? Que tú y yo somos seres humanos y el hombre no es feliz simplemente siendo hombre. Porque está llamado a la vida sobrenatural. por puro regalo de Dios. Y uno puede decir, bueno, ¿y Dios para qué nos tenía que llamar a eso? Oye, no seas desagradecido. Se lo puedo preguntar, y bueno, ¿y para qué Dios nos quiere en el cielo? ¿Cómo qué? Claro. El bien es difusivo de sí mismo, y Dios es la bondad misma. Por tanto, se quiere comunicar. Y nos creó para comunicarnos ese bien que es el mismo. Es un regalo. Yo me imagino que si llega aquí alguien, una persona rica y te da un cheque por mil millones, tú dices, ay, ¿para qué me das mil millones? ¿Alguien haría eso? No. Oye, muchas gracias. ¿Cuánto te debo? Yo te sirvo lo que tú quieras. A ver, ¿qué hay que hacer? Claro, viviríamos en un agradecimiento continuo a esa persona que de la nada me ha regalado un millón de dólares. Oye, me ha regalado me has arreglado la vida, esta y la otra casi. Para tres vidas tengo para vivir con mil millones de dólares. Y Dios te regala la vida sobrenatural. ¿Cómo se lo agradecemos? Cristo está así, el Señor está así en la cruz. Mucha gente, ah, no me interesa. Cuando es esencial. ¿Y en qué consiste entonces esa vida sobrenatural? En la gracia. La gracia, como ya lo dije, ¿en qué consiste la gracia? Cuando decimos la gracia de Dios, la gracia de Cristo, la vida, la gracia santificante, ¿qué significa eso? es participar de un modo accidental y puramente gratuito de la misma vida de Dios. Es un poco abstracto esto, pero es así. Por eso, luego San Pablo va a decir que si estamos en la gracia de Cristo, somos coherederos con Él. Estamos ya con Dios en Cristo. ¿Por qué? Porque es una vida de asimilación. Dios me asimila así, sin que yo quede destruido, sin que yo quede aniquilado. Por ejemplo, esas corrientes orientales plantean que el hombre tiene que volver a Gaia aniquilándose. El budismo, por ejemplo, el taoísmo y el hombre llega al nirvana de esa manera, pues no. El Dios verdadero que se ha hecho presente en el mundo, en un lugar concreto, en un tipo concreto, nos ha revelado que nuestra felicidad no es desaparecer en la nada, sino ser plenificados por Aquel que lo es todo. Para eso estamos en este mundo, no para otra cosa. Si esto no lo asimilamos y no lo buscamos y no lo gustamos, viviremos siempre hambriando felicidad en este mundo. Tengamos lo que tengamos. Ahora, también en esta parte de la naturaleza y el organismo de la vida subnatural, ya vimos cuál es ese principio formal que es la gracia. Naturaleza y el organismo de la vida subnatural, la gracia santificante, participar de la vida misma de Dios. Ahora, ¿Dios cómo hace que yo participe de su naturaleza? Porque, claro, yo soy un ser, una criatura natural. Tiene que haber una especie de comunicación, tiene que haber una especie como de protocolo. Para esto es muy bueno la informática, pero yo comunicar dos servidores tengo que usar un protocolo. Un servidor es Mac y otro es Windows. Tiene que haber un protocolo, protocolo Zamba, por ejemplo. Para que se puedan comunicar. Son dos entidades diferentes, pero para que se puedan comunicar hay un protocolo. ¿Cuál es el protocolo con Dios? ¿Cómo Dios me prepara a mí para que yo pueda recibir esa plenitud que no es propia mía? ¿Cómo? A través de las virtudes infusas. ¿A través? ¿Cuáles son las virtudes infusas? Las infusas, están esas también, sí. La fe, la esperanza y la caridad y luego también están las virtudes morales que son las que podríamos llamar las virtudes cardinales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están infundidas en nosotros a modo de hábitos. ¿Qué es un hábito? Es, el hábito se define como aquello que repitiéndose genera en mí una especie de segunda naturaleza y por tanto son permanentes. Por ejemplo, una persona que repite mucho el hábito de beber termina siendo un alcohólico y le costará mucho despegarse de ese mal hábito. ¿Vale? Entonces, las virtudes teologales son las principales fes, plas y caridad son infundidas por Dios en el bautismo a modo de semilla que yo luego tengo que cooperar con actos. Fes, esperanza y caridad. Y luego están las virtudes morales o cardinales. Morales se llaman ¿por qué morales? Moris, moris es costumbre. También en el griego es etikos, lo que se suele hacer y es correcto. Entonces, eso es la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Las siete virtudes principales para vivir nuestra vida cristiana son esas. Fe, esperanza y caridad en relación a Dios la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza en relación con todo lo demás, con las criaturas para conmigo mismo, para con los demás seres que me rodean. Un momento que aparte de las virtudes que son como ese protocolo que decía Dios me da en esta parte de la gracia algo más que son los dones del Espíritu Santo que elevan las virtudes morales al grado divino. Mira todo lo que Dios tiene que hacer para elevarnos a nosotros, mira las cucarachas al nivel divino. ¿Es que es eso? O sea, si nos ponemos a pensar filosóficamente hablando ¿qué es eso de que tú y yo compartamos la gracia con Dios? Su misma vida es como si yo, un ser humano, yo fuera yo que sé, un rey de un gran imperio, veo una cucaracha y a su cucaracha la levo a la dignidad de rey conmigo y le comunico mi misma naturaleza. ¿Es que es eso? Y pongo el ejemplo de cucaracha porque es más gráfico. Claro, tú ves un conejito ahí tan lindo el conejito, no, pues que el hombre cuando en el pecado es una cucaracha. Padre que dice sí, es eso. Ante Dios somos desagradables con el pecado pero incluso él no se eleva. Ese que el 16 lo puede leer. Luego llegan los dones del Espíritu Santo. Los siete dones. Que si me lo preguntan por ahí me cortan un poquito. Los siete dones. Que son esos, son esas, por así decirlo, esa acción del Espíritu Santo en mí para que esas virtudes infusas las ejercite yo a modo divino. Yo puedo vivir la fe, la esperanza, la caridad a modo humano. que es el principio luego lo vamos a ver aquí. Es el principio de la vida cristiana que es la vida ascética o como llamaba San Ignacio de Loyola la vía purgativa que es el esfuerzo del ser humano por alcanzar a Dios sostenido por su gracia claro está. Luego aparte de las virtudes y los dones hay lo que se llaman las gracias actuales que son otros auxilios de Dios puntuales para que yo pueda ejercitar en cada momento esas virtudes. De ahí la importancia de la fidelidad a la gracia. Paso yo por un mal sitio que curiosidad yo quisiera mirar para allá no, no, no no debo mirar ahí esa voz de la conciencia está ayudada por una gracia actual para yo evitar ese pecado. Yo digo no, me vale madre eso, voy a mirar. consentí pecado todas esas llamadas en nosotros que sentimos a lo excelente son las gracias actuales los consejos de los demás corrección de mamá o papá de un amigo que me hace ver un error mío o un mal comportamiento son gracias actuales que no son las gracias santificantes porque las gracias santificantes es un hábito que me transforma en hijo de Dios las gracias actuales son simples ayudas incluso los más pecadores tienen siempre gracias actuales por eso en el juicio ante Dios no podemos decir señor a mí me dejaste sin ayuda no, no, no yo te estuve ayudando toda tu vida hijo toda tu vida toda tu vida ahí te has tu ángel de la guarda pasaste por una iglesia me acuerdo me comentaba una persona una vez en cierta ciudad en cierto lugar y dijo yo me resistía mucho a Dios yo pasaba por ahí y le decía tengo que entrar y no, no, quiero entrar ¿para qué va a entrar? yo no creo en Dios esa emoción de entrar sin el querer ¿quién era? Dios que le estaba tocando gracia actual estaba en pecado mortal no tenía la gracia santificante pero como está llamado a eso Dios no descansa vamos Dios es un novio muy insistente tremendamente insistente y todo esto gracias actuales todo esto es para que ojo en ella comience en esta vida a habitar Dios uno y trino es lo que llamamos la inhabitación trinitaria por ejemplo eso lo vivió muy bien la venerable concesión Cable de la Rida Santa Isabel de la Trinidad también por ejemplo San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús San Felipe Neri esos santos que decimos que son místicos ¿no? que uno dice no, eso está lejísimo yo como no, no así como ese no puedo ser santo a eso estamos llamados a vivir ya en esta vida el cielo teniendo a Dios ya lo tenemos pero como pasivamente no es activo ¿por qué? porque él está esperando que le dejemos sobrar si no vivimos las virtudes humanas no nos esmeramos por vivir la justicia la fortaleza la templanza por vivir según la razón iluminada por la gracia todo ese organismo sobrenatural queda tronchado es como si yo tuviera un Ferrari en la casa y nunca lo saco lo tengo pero no lo saco tienes un maquinón en la casa para correr y vas en bicicleta vaya pelmazo somos así por tanto ¿en qué consiste entonces Padre? ya vamos aquí la perfección cristiana la perfección cristiana ¿qué decimos? ¿Dios es qué? ¿cómo es que dice Juan 1.6? algo así primera de Juan 1.6 ¿o no? primera de Juan uno no me acuerdo qué Dios es ¿qué es lo que dice? Dios es amor ¿y cuál será entonces la perfección cristiana? vivir la perfecta caridad y eso lo recordó luego Vaticano II el Lumen Gentium todo cristiano está llamado a la perfección de la caridad no invitado no llamado a vivir a vivir la caridad de modo como se dice teóricamente heroico ¿por qué a los santos los calonizan? porque cuando hacen el análisis de su vida con hechos y pruebas se demuestra que esa persona vivió en modo heroico las virtudes y por tanto la caridad de modo heroico la fe de modo heroico la esperanza de modo heroico la caridad de modo heroico la fortaleza la justicia la templanza de modo heroico estamos llamados a cosas excelentes y nos conformamos con una vida mediocre es lo triste eso fue lo que hizo cambiar a Eva Lavalier estrella de la ciudad luz de París en el siglo XIX una mujer casquivana como la subiera y cuando perdida por allá estudiando un libreto para una obra burlándose de un cura y el cura le dice que lástima tú creas para cosas tan grandes y que das la tierra eso le quedó calando a ella para mayores cosas ha nacido para mayores cosas ha nacido ¿qué cosas? Dios Dios en eso consiste la vida la perfección cristiana en vivir la caridad el amor y no el amor como se entiende a día de hoy que amor es igual a gusto ¿qué es el amor? en sentido cristiano es la voluntad de buscar el mayor bien aquellos a quienes se quieren la voluntad persistente de buscar y de dar el mayor bien a aquellos que se quieren por eso un papá o una mamá ay yo quiero mucho a mi hijo tenga billetico tenga preservativos droga coches aman a su hijo no le querrán pero amarle no le aman en cambio un padre o una madre no no eso no lo hagas no vas a esa fiesta esos amigos no te convienen ay mi mamá no me quiere te ama busca el mayor bien para ti mismo porque estamos obligados primero al amor propio el amor a sí mismo y el mayor bien para mí que es Dios y si me caso con alguien es para buscar el mayor bien también es para esa persona para que juntos ella y yo lleguemos a Dios si quiero tener unos hijos no es para darle lo mejor de este mundo y que sean exitosos y que tengan diplomas no para que ellos también alcancen a ese Dios que ya poseo si me hago sacerdote es para poseer yo el mayor bien que es Dios y que más personas lo alcancen y lo recuperen si soy arquitecto si soy conductor si soy astronauta tendría que ser así no simplemente la propia satisfacción pare si hay perfecto que es imperfecto lo imperfecto es cuando no buscamos a Dios en las cosas eso también nos sirve para otra cosa que es la santidad voluntad de Dios voluntad humana y apeticiones en que está la perfección en yo orientar mi voluntad a la de Dios en que está la imperfección en quedarme solamente con lo que me apetece y en que está el pecado en buscar incluso mi apetencia en contra de la voluntad de Dios y de mi propia naturaleza y hay grados de perfección hay grados de correspondencia en el amor de Dios ahí está la parábola del sembrador una espiga dio 30 otra 60 y otro 100 los otros espirituales los místicos lo aplican eso al crecimiento en la vida espiritual una vida imperfecta donde el egoísmo tiene mucha parte en mis actitudes una vida un poco más perfecta donde ya yo trabajo mi egoísmo en cosas grandes aunque me dejo llevar a veces del egoísmo en cosas pequeñas y ya luego está la santidad perfecta ese grano que da el 100 por 1 que son los santos que ya no viven buscando a sí mismos en nada buscando solo a Dios que es la vida de los santos la que estamos llamados a poseer nosotros bueno bueno y padre ¿qué es la mística entonces padre? la mística es la vivencia de todo esto para hacer en mi vida experiencia de Dios gustar a Dios ya luego vamos a tratar un poquito nos queda poquito tiempo vamos a quedar a la mitad y entonces padre hay una relación entre vida mística y vida de perfección son correlativas a mayor esfuerzo tuyo por vivir la perfección en la caridad más místico va siendo más vas experimentando a Dios a veces Dios nos da gustito de su amor sin nosotros merecerlo son esos toques de Dios que nos hacen salir del pecado de una mala situación eso que llamamos algo que me llevó a la conversión pero Dios eso lo hace para que yo inicie mi camino pero yo puedo gustar cada vez más de Dios en la medida en que me voy como desocupando de mí mismo esto lo explicaba uno de mis profesores en el seminario me decía mira porque hay que vivir la vida cristiana cultivar las virtudes hacer ese esfuerzo por vivir la perfección porque porque de esa manera te vas vaciando de tu egoísmo y es como es como si tuviéramos un vaso lleno de lodo bueno para que entre el vino bueno tengo que vaciar eso en la medida que lo voy vaciando va habiendo espacio para Dios esa es la vida de las virtudes luchar contra las imperfecciones y ya pasamos entonces a esta parte como se desarrolla esto para vivir estos principios alcanzar este fin acuérdense que esto es una vida una visión de conjunto dudas y comentarios luego ahora para yo alcanzar vivir estos principios fundamentales de mi organismo sobrenatural virtudes dones todo eso y alcanzar ese fin conformándome con Cristo que tengo que hacer primero hay un en esa vida cristiana hay un aspecto negativo hay algo que tengo que evitar como por ejemplo cuando tu estas cocinando un pastel con lácteos tienes que evitar ciertas cosas para que no se corte la leche verdad aspecto negativo de la vida cristiana la lucha contra cuatro cosas enemigo número uno el pecado pecado mortal que son esas ese romper el orden de Dios en lo esencial en mis relaciones con los demás y conmigo mismo y con Dios el mundo con esos atractivos que me sugieren lo fácil lo muelle lo meramente deleitable como lo que se dice esas ratificaciones inmediatas es chistoso y hasta y a la vez triste como nuestra sociedad actual está toda ella enmarcada en un ciclo de como dije yo ratificación inmediata solo lo que me da placer inmediato es lo que yo busco si si y por ejemplo hay por ejemplo el tinder no le más no más más no más por ejemplo o me gusta no me gusta en el facebook todo eso o los tiktok eso los psicólogos y los no los los psicólogos no los psiquiatras y los neurólogos dicen que eso genera esa descarga de dopamina que nos hace buscar solamente lo inmediato la recompensa inmediata y eso nos va haciendo inútiles para lo arduo para lo excelente para lo que requiere invertir luego está la lucha contra el demonio las tentaciones lo más fuerte es el pecado ese desorden y ese romper el orden divino en mi vida y aparte tenemos que luchar contra las tentaciones del demonio que conoce muy bien en que fallas cual es tu talón de aquiles y por ahí te ataca soberbia gula lujuria pereza envidia por ahí nos ataca y luego la carne la propia carne que decir esa tendencia nuestra a lo gustoso no es malo eso no el ser humano tiene dos apetitos el apetito concupisible y el apetito irascible apetito es tendencia a algo apetere a que estoy abierto yo a petición el apetito concupisible es esa inclinación y ese gusto por las cosas que me deleitan a los sentidos exteriores e interiores y luego está el apetito irascible que es esa búsqueda del bien arduo hay bienes concupisibles una enchilada bien gustosa es un bien concupisible deleitable no es mala la enchilada lo malo es que yo me atiborre de enchiladas solamente porque me gustan las enchiladas olvidándome del uso de la razón tengo que comer para vivir no vivir para comer y cuando vivimos solamente esta dimensión se nos hace más difícil la búsqueda del bien arduo y ahí está ahí está patente cuánta gente cambia de carrera de un día para otro no es lo mío no me aburrí ay no es que el trabajo estaba tan aburrido me salí del trabajo yo qué la persona conocida mía le dieron salida a la universidad un buen trabajo un cargo intermedio directivo ay pero es que es tan cansado eso y tengo una que me molesta tanto ay yo renuncio pero eres tonta ay pues que a mí eso me cuesta mucho es tu trabajo es un buen cargo es un buen sueldo ay no pero es que me siento no 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 y luego meses sin trabajo sin conseguir trabajo y luego pues cualquier cosa que le dieran buscando siempre lo deleitable claro y el problema es que ya no nos educan en eso antes sí antes había uno que ah usted ¿quiere esto? pues mire si acabas el año todo 10 te doy ese regalo que me estás pidiendo papi papi quiero un móvil toma móvil porque si no patalea al niño y no hay quien se lo aguante a mí mi mamá me deja llorar me deja llorando a ver ¿quién se casa? primero tú o yo el bien arduo no nos educan para lo fuerte para ser excelentes porque la excelencia cuesta implica sacrificio bueno se nos acabó el tiempo nos quedó faltando los medios vamos a me permiten cinco minuticos y terminamos visión de conjunto esto es para visión de conjunto quien quiera más profundidad en esto hay un libro muy bueno que se llama teología de la perfección cristiana por el padre rollo marín luego lo pongo aquí el nombre completo que es un tratado de teología espiritual para vivir esto lo que importa no es saberlo sino vivirlo yo lo pongo aquí para que nos demos cuenta y digamos bueno yo quiero vivir esto yo estoy fallando en esta parte de mi vida bueno ahora para todo esto esa lucha poder sostenerla que medios tengo yo los principales a ver a ver que me perdí ajá los sacramentos los sacramentos son el primer medio sobrenatural que tengo yo para que mi vida sobrenatural crezca y se perfeccione pero bien recibidos y una forma activa consciente no simplemente como quien recibe una galleta con buenas disposiciones luego están el ejercicio de las virtudes morales las cardinales justicia fortaleza templanza es lo que tenían que educarnos en casa a nosotros a vivir la justicia la prudencia la fortaleza la templanza me acuerdo que a veces mi mamá decía bueno hoy vamos a ir a la abuela caminando vamos no a sentarse sino caminando nos vamos es que me canso no, no, no no te cansas es media horita de camino ahora los chicos caminan tres cuadras no, no tengo que usar un scooter y eso hasta fisiológicamente hace daño tanto sedentarismo tanto una vida regalada ya no hace falta de pararme de la silla el control remoto no, no siri ponme tal cosa es que la vida muelle aburguesa al espíritu y lo hace incapaz de cosas excelentes vale las virtudes morales la oración importantísimo en la oración me voy convenciendo yo de las verdades de Dios y las voy deseando si mi entendimiento no está convencido de mi voluntad movida todo esto digo yo imposible por eso es necesario orar siempre dedicar tiempos especiales en mi día para orar Santa Teresa decía al menos 15 minutos de meditación al menos Santa Teresa al menos 15 minutos hay que luchar contra la sequedad contra las distracciones ahora aquí también por ejemplo en los medios secundarios la mejora del temperamento no padre yo soy así y si alguien me quiere que me quiera así no es que tú eres así pero puede ser mejor o sea tú no ves una moneda sucia de plata y dice bueno así la moneda no tú la pules no si te vistes no te vistes con cualquier trapo no es que la tela es así no tú la planchas la lavas la almidonas y nuestra alma que así no puede ser mejor hay que luchar con el temperamento la mejora del temperamento no perdón la primera de la secundaria y luego tenemos los medios externos así me pasé una y luego como medios externos están el plan de vida toda gente exitosa es una persona metódica y eso implica ponerse autodisciplina un plan de vida me levanto a tal hora hago mi oración haz de cuenta una agenda pero una agenda que en tu vida implique todo mi oración con Dios conmigo y con los demás y mis responsabilidades luego está la lectura espiritual buenos libros amistades santas que te ayuden el apostolado cuánta gente bueno yo si rezo mucho pero no hago ni nada ni fui de apostolado hay que hacer algo hay que salir de sí mismo también la dirección espiritual para ayudarme a orientar mi vida mis dudas de conciencia y de esa manera entonces podemos ir progresando en ese camino de perfección en ir teniendo una mayor experiencia de Dios en la vida claro es un reto apasionante si quieres ahora si te quieres conformar con una vida mediocre bueno pues con que no peques mortalmente pero no estamos llamados a mínimos estamos llamados a la santidad nombre del padre del hijo del espíritu santo amén padre nuestro que vas en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dios salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria al padre y al hijo y al espíritu santo voy a poner aquí el nombre del libro chau pero venga a ver